Las 7 cascadas en Guayúa son sonables. Recomendaciones Ejercitarse al menos dos semanas antes de realizar el tour. Llevar zapatos deportivos o de montaña. Cargar solo lo necesario, como agua y resquedios livianos. Llevar ropa de cambio y zapatos a disfrutar. No dejar basura en ningún lugar que visitemos. Adelante la tenemos y les voy a dar ahí una pequeña historia. Ahorita vamos a ir a un mirador donde vamos a poder observar la cordillera Paneca y la Batepec y los beneficios de café. Tenemos tres acá, solo en esta zona y todo lo que es este lugar cultiva mucho café, ¿verdad? El trabajo acá es el campesino que le dicen, ¿verdad? El trabajo de campo, de trabajar el café desde la plantita chiquita, cuidarla hasta cuando está con cosecha y cortarla. Entonces, yo voy con ustedes prácticamente. Gaby se fue con otro grupo, así que no es necesario que corramos a alcanzarlo. O sea, no, ¿verdad? Nosotros vamos todos ustedes juntos y ellos van a pasar. Entonces, pero igual vamos a ir al mirador primero y después seguimos. Si nosotros, el tiempo lo va a decir como nosotros caminemos, pero según nuestra condición yo no le voy a decir corramos ni nada, sino que el deber mío es esperarlo. Y igual cuando estemos en las cascadas el tiempo va a ser de ustedes. Yo no lo voy a andar apurando ni nada, sino que yo lo que quiero es que ustedes disfruten el lugar, que ustedes puedan decir voy a ir otra vez allá a este lugar muy bonito y que puedan recomendarlo. Lo que vemos son los volcanes de Izalco, el Cerro Verde, el Cerro de Santa Ana que es el Ilamatepec. El que está al frente es el de los naranjos, llamado también el pilón. Aquel grande es Santa Ana. Tenemos el Cerro Verde e Izalco. Tenemos dos que están juntos, el águila y las ranas. Qué bonito. Se ven los beneficios de café San José La Majada, el 98 y Los Reyes. ¿Qué es cada 3 de mayo? Observan las tres cruces acá, las observaron en el trado. Esa es por el día de la cruce, el 3 de mayo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como asociación de guías? Hablamos con las directivas de la comunidad de abajo como la de arriba para poder hacer un evento muy bonito que son únicos. Entonces acá las cruces las adornamos con muchas frutas, ya sea guineo, papaya, melón, coco. Pero no crean que solo vamos a poner un gajito. Se ponen los racinos enteros, las macetas de coco, todo muy bonito. Y hacemos una alfombra de flores. Y acá vienen personas originales, indígenas, de Nauzalco e Izalco. Con esas plumitas, con esos trajes que tienen. Y vienen a hacer como un ritmo. A dar, a bendecir todas las frutas, ¿verdad? Porque en mayo empezamos con la lluvia, entonces vienen los mangos, las paternas. La bendición de frutas, ¿verdad? Entonces acá hacemos teatro también. Los chicos se visten del tigre, del venado, o sea, disfracen. Entonces es un evento que le sacan el brinco a cualquier persona que viene si se le acerca de repente el disfraz. Exacto. Y al finalizar se les hace atol de piña. A todos los que están en el evento se les da un vaso de atol de piña y un pancito dulce. Y después se reparten todas las frutas que tienen las cruces, se reparte a todo el público que está en el evento. A modo de que todos puedan llevarse a algo del lugar. Lo hacemos cada 3 de mayo. Comencemos. 10.53 AM. 1.55 AM şeh inferireatas. 1.55 AM red de allí. 2.57 AM. 1.55 AM. 2.68 AM. 2.55 AM. Acá tenemos unas casitas, los que observan, acá lo damos. Estas casitas son nacimientos de agua. Las colonias donde pasamos tienen el agua de aquí, ¿verdad? El agua potable que tenemos allá depende de aquí. A pura bomba, a pura energía, la exportan hacia la comunidad. Entonces, ya aquí empieza la primer cascada. En esta cascada también se hace rappel, para el que gusta más aventura, aventura extrema. De hecho, ahorita creo que están haciendo rappel los chicos, pero nosotros lo vamos a ver desde el propio río. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Al regreso, los que venimos con barro, nos vamos a venir aquí a quitar el barro, para que nos haga más efecto. Entonces, aquí estamos de 5 a 10 minutos. Como les digo, depende de cómo vayamos caminando. Estamos de 5 a 10 minutos para llegar a la propia cascada, la primera. La sugerencia, aseguremos el pie, donde vamos a ir a poner el paso. Esta parte ya es montaña, es más extrema. Entonces, por favor, aseguremos el pie, busquemos la parte derecha, donde nos vamos a apoyar. Si es posible, caminemos de ladito, pero siempre hacia la derecha, para podernos apoyar. Y lo primero, lo principal, es apoyar, es donde vamos a poner el pie. Es de, 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 ponernos a 4, vamos a escalar. Con un paso vamos a escalar. Inicio a las 11.32 AM. Inicio a las 11.32 AM. Aquí es donde nos quitaremos el barro al finalizar la caminata. Llegamos a las 11.55 AM. Tardamos unos 15 minutos por el retraso en el beguedero de agua. Esta es la primer cascada. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¡Cascara el salto! En la segunda cascada caminamos hacia cascada número 3 están jugadas como un voto asombra con luces Tara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El sol está un poco atrás Se hace un arco en toda la cascada Cascada número 4, 12.50 pm Aquí lo más extremo La escalada Por ahí vamos a escalar El sol está un poco atrás Llegamos a la cima a las 13.22 Unos 30 minutos en escalar Cascada número 5 La cascada 6 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 ¡Gracias! 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 Aquí nos hicimos tratamiento exfoliante con puro barro. Sí, especialmente en el lugar de la madera de la madera de la madera de Madrid, La montaña y aquí naces. Ya amo, te regreso. Adentro. 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 y llegamos 14.54 ya vamos de regreso después de un descanso y la degustación de un refrigerio según comentó nuestra guía local la directiva está muy al pendiente de la limpieza y mantenimiento del lugar felicidades por ello y y y y y y y y ahí salen las aves de torobos, son nidos o como? adentro hacen como nidos pero en la cueva qué lástima que no vemos ninguno a veces se ponen a cantar ya casi se ve la luz a las 3 y 20 estamos casi de regreso del plan la laguna de las ranas está allá tenemos que conocerla y este es el de la derecha el cerro verde el cerro verde cerro verde el cerro verde es la perla de oriente se llama la perla de oriente se llama la perla de oriente se llama agarrada, es que como ese es todo, todo el mapechón de un sol y aquí encontramos caña como es, café en grano o en árbol ya está maduro el café chipilín, vamos a cortar chipilines 15.44 pm, casi 5 horas de aventuras, hasta la próxima agradecimientos especiales a Ruth B. Hernández, guía local, pueden visitar su página en facebook Gaviotita Tours Aventuras